Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos en esta revisión de tema, en esta RCP. Gracias al doctor Garcés, que fue mi asesor para presentarles esta charla. Primero que todo, pues hacer la aclaración de que esta charla se preparó exclusivamente con fines académicos y pues no existe ningún conflicto de interés, ni mío ni de parte del asesor con esta charla. Entonces, cuando uno va a ver el nombre de farmacología clínica en pediatría, uno se imagina muchas cosas. Entonces, para aclararles, digamos, estos son los objetivos de esta reunión, son dos a grandes rasgos. Uno es hacer como una reflexión de todo lo que tiene que ver con el uso y la creación de nuevos medicamentos en pediatría, especialmente porque nosotros estamos en un ambiente académico y nosotros tenemos que empezar a pensar más allá simplemente de lo que aprendemos en las guías o de lo que tenemos en los manuales respecto a las dosis en pediatría. Y la segunda parte muy grande es qué aplicación clínica va a poder tener todo este cuento de la farmacología clínica en la práctica de pediatría. Y finalmente, como poner unos ejemplos de tres situaciones o tres condiciones puntuales en las cuales nosotros podemos aplicar esto de la farmacología clínica en pediatría. Entonces, para revisar o alcanzar esos objetivos que nos planteamos en una reunión, pues vamos a desarrollar este contenido. Entonces, uno va a ser el panorama de la farmacología pediátrica, que va a ser poner en perspectiva cuál es la problemática y por qué es importante abordarlo. Lo otro, mencionar, porque digamos cada uno de estos ítems puede ser una charla completa, pero va a ser simplemente mencionar algunos de los recursos que tiene la farmacología clínica y finalmente hablar, como les había dicho, como la aplicación clínica que va a tener ese tema de la farmacología clínica en pediatría. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, digamos del planteamiento de para qué o por qué es un problema el uso de los medicamentos en pediatría o en qué estamos nosotros con eso. Entonces, ¿en qué estamos? Miren ustedes que en estos tres estudios, uno que es de la Unión Europea, otro que lo hicieron en Estados Unidos y otro que lo hicieron en Brasil como para hacer una variación en la perspectiva alrededor del mundo, tienen ustedes que la prescripción de medicamentos sin indicación, que esa sería la traducción finalmente de off-label, sería la prescripción de los medicamentos sin indicación en Europa va en el ámbito hospitalario entre el 3 y el 69% y en el cuidado primario en algunos estudios hasta el 100%. Lo mismo en este estudio que hicieron en Estados Unidos, Estados Unidos tiene, digamos, una ventaja para hacer este tipo de estudios y es que ellos cuentan con un sistema público de información en salud que les permite hacer estudios, digamos, de manera más fácil porque se plantean simplemente los objetivos o qué población quieren mirar y pueden obtener realmente datos muy grandes. Miren ustedes que en este caso, que lo presentaron en el 2019, pero era para un registro aproximadamente de 5 años, ellos pudieron encontrar la información de casi 2.800.000 consultas en pediatría y de estos 2.800.000, el 28%, que eran casi 800.000 prescripciones, tenían medicamentos que estaban fuera de las indicaciones que están avaladas para pediatría. Estar fuera de las indicaciones es no solamente, digamos, si ese medicamento no se ha utilizado para tal patología, sino que además las dosis, los intervalos estén también probados para ese tipo de patología. Entonces, eso requiere un trabajo de investigación que es bastante importante, del cual vamos a hablar más adelante. Y para ponerlo en el contexto, digamos, latinoamericano, en Brasil también presentaron este estudio en el 2016, que lo hicieron en el 2014, que hacían una evaluación, aunque fue solamente en una ciudad, no como en Estados Unidos, que eran un sistema público de registro nacional, pero ellos encontraron que en 550 niños, cerca del 56% recibieron alguna medicación, de estos 30% eran automedicados, 70% eran prescritos, y miren ustedes lo importante de esto, 70% de los medicamentos que estaban prescritos o ordenados por el médico, tenían prescripciones que estaban fuera de lo que se encuentra contenido, digamos, en las indicaciones, o autorizadas en las indicaciones por las agencias correspondientes. Entonces, ¿qué problema va a tener a hacer? Porque todo lo que hemos hecho, tal vez hoy en la práctica diaria, cuando nosotros vayamos a pasar ronda en el servicio de urgencias, vamos a formular algún medicamento que tal vez ni siquiera sabemos que no tiene autorización, para lo cual nosotros lo vamos a utilizar. Pero entonces, ¿esto qué problema tienen? Miren ustedes que en este estudio que hicieron en un hospital de Reino Unido, que hicieron más o menos en un año, recogieron la información, hubo 6.020 ingresos y se prescribieron cerca de 20.000 tratamientos. Digo, de los 6.020 ingresos, les hicieron una encuesta como de los pacientes, en las últimas dos semanas, si habían recibido algún tipo de tratamiento, y en la encuesta decían que sí, el 11% haya recibido medicamentos automedicados y hasta un 24% habían recibido. De esos medicamentos que recibieron, eran también fuera de las indicaciones y 5% no autorizados. ¿No autorizados a qué se refería? Que no han tenido ni siquiera estudios como en pediatría, pero le hacen como una, por ejemplo, una adaptación de dosis o indicaciones de adultos. Entonces, ¿qué problema tenía eso? Ellos lo estudiaron, miren ustedes, que aquí está discernido como por edades, miren ustedes que los adolescentes son los que menos tienen, digamos, exposición a medicamentos fuera de la indicación y uno con qué podría asociar que en las edades más pequeñas sí sea un mayor porcentaje de medicamentos sin indicación y es que los estudios para hacerlos en neonatos, en lactantes, en niños más pequeños son aún más limitados, pues ya por un tema que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, miren ustedes que ellos evaluaron que estos niños que habían recibido medicamentos bien fuera sin indicación o no autorizados, tenían un riesgo en cada uno de los grupos mayores de presentar eventos adversos por cada vez que uno le sumara algún medicamento y cuando hacían la comparación entre medicamentos sin indicación o no autorizados versus medicamentos que sí tenían indicación o autorizados, tenían un riesgo relativo pues de 67% o más de presentar eventos adversos. Entonces ya vemos que esta práctica que es tan usual en pediatría sí puede tener algunas implicaciones y eso lo plantea como una problemática. Entonces ellos concluyen que el uso de medicamentos sin indicación validada aumenta el riesgo de eventos adversos, como ya lo sabíamos. Entonces, como esta charla la vamos a dirigir especialmente a los antibióticos, quería traerles este estudio que lo hizo la Organización Mundial de la Salud en la cual ellos ponían en perspectiva la variabilidad que hay de indicaciones y de dosis en el uso de antibióticos. Acá solamente les traigo dos antibióticos que utilizamos mucho, al menos en el ámbito hospitalario. Y miren ustedes que ellos se guiaron en cinco guías diferentes de dosis y vemos que hay una variación entre cada una. Por ejemplo, el Redbook tiene como en mucho más detalle, teniendo en cuenta estudios en neonatos y demás, y hace una diferenciación de las dosis de cada cuánto, dependiendo de la gestacional. Pero, por ejemplo, en el CDC de India, por ejemplo, miren que ponen solamente una dosis que puede ir entre cada ocho a cada doce horas, pero acá sí hacen una diferenciación mucho más importante. Entonces, ellos hicieron esto con 32 medicamentos y estas cinco guías y llegaron a la conclusión que había mucha variación entre las dosis y entre el intervalo y que adicionalmente, usualmente, tanto las guías como los libros no ponían la evidencia de dónde estaban sacando estas recomendaciones, que ese ha sido uno de los problemas más grandes que ha habido siempre en la prescripción de medicamentos en pediatría. Entonces, ya una vez planteado el problema, vamos a saber que se tiene que hacer algo, ¿listo? Entonces, por esa razón apareció el tema de la farmacología clínica, que la farmacología clínica en la población pediátrica se le llama farmacología pediátrica, que es una ciencia desde el 1960 que tiene unos componentes científicos o un desarrollo científico y un desarrollo también legal, del cual ya vamos a hablar más adelante, y que hace la integración de dos procesos a grandes rasgos, que son la farmacocinética y la farmacodinamia. Ya sabemos que la farmacocinética se entiende como todo el proceso que le hace el cuerpo medicamento y el cual busca como garantizar las concentraciones del medicamento en, digamos, en el sitio que yo quiera. Y la farmacodinamia es ya una vez esas concentraciones se lleguen al sitio donde yo quiero, ¿qué efecto van a tener tanto el efecto terapéutico que yo busco como el efecto de la toxicidad? Entonces, en esta gráfica se resume muy bien qué podría hacer la farmacología clínica y es que primero se hace un estudio como del medicamento como tal que incluye las vías de administración y las propiedades químicas del medicamento y posteriormente se tienen en cuenta tanto las acciones que realiza el cuerpo sobre el medicamento para buscar las concentraciones y lo correlaciona con cuál es el efecto que va a tener tanto en el cuerpo como, digamos, en el caso específico de los antibióticos en los microorganismos y va a ser una correlación a través de algo que vamos a ver más adelante un poco en detalle que es los índices de PKP que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? Ya les dije que es ciencia desde 1960 pero ¿cómo empezó? Empezó con este señor Shirky que era un farmaceuta que él dijo que los niños eran huérfanos terapéuticos justamente porque nadie hacía como, digamos, un estudio de las indicaciones o nadie investigaba en eso y simplemente se hacían aplicaciones de información que se tenían adultos y se pasaba a los niños. Entonces, luego de que este señor que era farmaceuta que pues dijo esto que empezó a trabajar en la farmacología clínica él llegó a convertirse inclusive en el jefe de comité de medicamentos de la Academia Americana de Pediatría y aparecieron otros científicos pues que están ahí en la diapositiva su nombre y ellos ya empezaron a hacer como, digamos, un avance como tal en la farmacocinética hasta que en los años 80 y 90 llegó esta persona que él ya fundó como tal la farmacología pediátrica le puso ese nombre y de ahí en adelante se continuó, digamos, los avances tanto que entre 1998 y el 2012 se empezaron a hacer más estudios buscando avalar las indicaciones del uso de medicamentos en pediatría pero mire que se tenía un porcentaje de falla de hasta el 42% en lograr, digamos, encontrar las indicaciones entonces ellos replantearon cerca del 2012 justamente como qué cosas estaban haciendo mal en estas investigaciones entonces ellos identificaron tres aspectos importantes uno, que era cómo se estaban manejando las dosis entonces empezaron a mejorar los modelos y las simulaciones de las cuales vamos a hablar un poco más adelante encontraban que tenía, digamos especial participación en el efecto placebo entonces empezaron a sugerir estudios de doble aleatorización y también empezaron a cambiar el diseño de los estudios especialmente para empezar a hacerlo digamos en pacientes más seleccionados teniendo en cuenta factores prácticos pronósticos y predictivos y que se utilizaban los mismos desenlaces que se utilizaban en los adultos con el cambio de estas medidas se bajó de un 42% hasta un 20% digamos menos fallas justamente en esta intento de conseguir las indicaciones de los medicamentos entonces en la parte legislativa cómo fue el desarrollo entonces en 1974 se empezó a hablar de investigación o de estudios o de estudios en niños y empezó por una declaración de la Academia Americana de Pediatría que empezó a producir guías para evaluación de medicamentos en embarazadas y niños posteriormente la FDA en 1977 entonces sacó guías pero ya digamos para la industria para la evaluación de medicamentos en lactantes y niños en 1997 esta digamos interés creciente porque existiera más investigación y validación de los medicamentos en pediatría llevaba a que el Congreso de los Estados Unidos pusiera un incentivo en el desarrollo de los medicamentos del uso de pediatría y ese incentivo constaba en prolongar el tiempo de la patente cuando un laboratorio desarrollaba y patentaba un medicamento en pediatría continuó y en 2012 aparece digamos esto que hace parte del estudio pues en Estados Unidos de la validación y en la FDA de 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 la validación de la creación de medicamentos en pediatría que es lo que busca era mantener este estímulo pero ya digamos bajo una un programa formal que se llamaba pues el acto para para como mejorar los medicamentos en pediatría que en el 2003 continuó avanzando y la FDA sacó también como este acto para buscar como igualdad en la en la en la investigación de medicamentos en pediatría y lo que decía este acto era que si un laboratorio iba a investigar un medicamento nuevo o quería digamos proponer que se validara un medicamento nuevo tenía que también incluir estudios en pediatría si eso hacía relación como una enfermedad que también existía en pediatría un ejemplo si ellos quieren sacar un nuevo antibiótico con una indicación para neumonía tenía tienen que presentar también investigaciones en pediatría para poder ser validado aún en adultos y finalmente que terminó ocurriendo que en el 2012 la FDA ya declaró estos dos actos como permanentes y obligatorios estos digamos anteriormente habían sido transitorios y esto es lo que tenemos hoy en día en su página vemos que los separan hay diferentes grupos de investigación de acuerdo a diferentes indicaciones aquí no me alcanzaron a quedar sin estas tres pero tiene para medicamentos por ejemplo de hematocología para antibióticos para diferentes y ellos sacan algo muy importante que son unas listas de prioridad y es que cada año se reúnen un grupo de expertos evalúan cómo está el panorama en pediatría y dicen bueno necesitamos más investigaciones en en pues en estos medicamentos y sacan una lista y así mismo se supone que las investigaciones que se empiezan a desarrollar deberían responder a estas necesidades entonces ya una vez hablado digamos del panorama de lo que es la farmacología clínica en pediatría ya les hablé digamos de la necesidad de hacerlo también de cómo ha sido su evolución pues les voy a mostrar algo de los recursos como tal que cuenta la farmacología clínica en pediatría entonces empezando por una cosa muy importante algo que diferencia mucho digamos la tensión en pediatría es que en pediatría nosotros todo el tiempo estamos pensando en dosis por kilo o dosis por superficie corporal pero muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera de dónde salen estas estimaciones entonces aquí hay como dos modelos diferentes para hacerlas o sacar las dosis en pediatría uno que es la estimación halométrica que esa estimación halométrica lo que busca es como simplemente normalizar la dosis del adulto según el peso y teniendo en cuenta algunas variaciones digamos fisiológicas y farmacocinéticas pero en una relación linear entonces para que simplemente si yo por ejemplo tenía una indicación de un gramo cada ocho horas en adulto se multiplican por unas constantes y en unas fórmulas y eso me dice que la dosis en pediatría sería tanto pero que problema tiene ah bueno y para eso justamente se han inventado diferentes reglas como las reglas de Clark Young Webster y Salturi y en un estudio del 2014 donde hacen una evaluación cogieron una pues una revisión sistemática muchos estudios para ver qué fiabilidad tenían estas reglas de Clark para predecir de manera real la concentración de un medicamento y se dieron cuenta que ninguna servía en cambio los modelos basados en fisiología que es algo de lo que les vamos a hablar bastante tienen en cuenta variaciones anatómicas fisiológicas ontogénicas y además se apoya en estudios previos y modelos experimentales y es lo que está acorde a la a la legislación que les presenté ahora entonces ¿en qué consisten estos modelos basados en en fisiología? estos modelos basados en en fisiología tienen digamos varias características una es que es multicompartimental o sea por ejemplo no se tendría solamente en cuenta las concentraciones que alcancen en sangre sino las concentraciones en órganos específicos y es el caso que tanto traspasa barrera hematoencefálica para saber las concentraciones en el sistema nervioso central cómo está haciendo la concentración o el flujo renal o el flujo hepático para saber cómo es el metabolismo y la excreción y entonces tiene una representación fisiológica de cada órgano tiene en cuenta datos fisicoquímicos que ya lo hablamos en algún momento como cuáles son las características del medicamento o la droga como tal si son hidrofílicos si son lipofílicos algunas otras características tiene en cuenta los parámetros fisiológicos del niño y los cambios de acuerdo a su edad y hace una correlación también con modelos animales y con los modelos in vitro que entre los modelos in vitro y hablando específicamente para antibióticos tenemos muy en cuenta lo que es la mic o la concentración mínima inhibitoria entonces ya sabiendo que es un modelo basado en fisiología cómo tiene su aplicación entonces en este artículo que es como digamos una revisión de cómo debe ser el proceso para la creación de una investigación de un medicamento en pediatría tienen ustedes que aparece digamos en primer lugar tener en cuenta al niño y aquí y en esta gráfica nos ponen en perspectiva que hay una variación tanto de el número de transportadores del número de enzimas que eso se le llama como la ontogenia justamente de 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 procesos que tienen que ver mucho con el metabolismo cómo varían los volúmenes de los órganos y asimismo de qué manera varía el flujo de sangre a estos órganos y cómo varía la filtración glomerular y eso lo ponen en perspectiva porque no es lo mismo por ejemplo un lactante de dos meses que un niño de 12 años lo cual era diferente con las estimaciones alométricas que simplemente utilizaban una constante y que se se prescindía de toda esta diferenciación que hay o en la evolución fisiológica y ontogénica de los niños entonces cuando se tienen como todos estos datos que usualmente se obtienen de datos o estudios farmacocinéticos previos de estudios de resonancia magnética de varios digamos estudios experimentales diferentes se pueden digamos evidenciar cuáles son las diferencias relacionadas con la de muchos parámetros fisiológicos hacen lo mismo con los medicamentos hacen la evaluación de los medicamentos entonces para saber qué tipo de metabolismo tiene qué tipo de enzimas se está utilizando si es lipofílico o dirofílico qué tanto tiene su unión a proteínas con estos datos tanto del paciente como del medicamento diseñan unos estudios en los cuales ellos van a proponer una dosis inicial de acuerdo a esos parámetros y especialmente dosis previas una ruta de administración y una frecuencia y plantean ya como tal el estudio basado en la fisiología o el PBK o el PBPK entonces que va a ser un modelamiento matemático en el cual va a tener en cuenta la interacción casi que de todos los órganos que se tienen en el cuerpo y de cómo es esta variación de las concentraciones y los defectos en cada uno y una vez hacen este modelamiento matemático mire que lo importante es que no se tendría que poner digamos en exposición por ejemplo a 5.000 niños para luego ir a medirles cuánto es la concentración en pues no sé en líquido cefalorraquidio cuánto es la concentración en sangre sino que todo esto se hace a través de los modelamientos matemáticos y cuando se obtienen los modelamientos matemáticos ellos le vayan a decir mire si usted tiene una dosis de tanto y la aplica cada tanto mi predicción es que la concentración en líquido cefalorraquidio va a ser de tanto entonces cuando ya se tienen esos datos del modelamiento se hace un proceso de verificación en los estudios y es que van y se toman muestras efectivamente pero ya las muestras no tienen que ser a 5.000 niños sino que las muestras pueden ser como por conveniencia por ejemplo si yo tengo hospitalizado un niño en la unidad de cuidado crítico y yo le tengo que tomar o le voy a tomar una función renal unos guiones de control pues ahí mismo en esa misma muestra le puedo sacar una muestra para saber cuál es la concentración de los antibióticos y ese es el proceso de verificación el proceso de verificación lo que busca es ver si este modelamiento en el cual yo tuve en cuenta estas dos cosas realmente está siendo como real cuando yo hago la verificación de las concentraciones y ya cuando pasa este proceso de verificación podría haber aplicación de estos medicamentos entonces para hablar en específico digamos de una parte que siempre es importante y ver cómo son las variaciones en la edad pediátrica miren ustedes que ya se han digamos hecho unos resúmenes de cómo está habiendo la variación o en pediatría y qué consecuencias tiene especialmente con los antibióticos y se tienen en cuenta diferentes cosas para los medicamentos que son orales algo que es muy importante en pediatría son digamos los volúmenes de distribución que van a cambiar la digamos qué tanto tiene que ir el medicamento libre o en qué tanto espacio se tiene que repartir y así mismo puede poner en perspectiva que haya una una subdosificación cuando los volúmenes de distribución son más altos lo mismo cuando los niños son más pequeños tienen una menor disposición o una menor madurez del hígado y del riñón y van a tener menos proteínas transportadoras por lo tanto va a haber una fracción de medicamento libre más alta y la fracción del medicamento libre se va a correlacionar también con la posibilidad de toxicidad entonces miren ustedes que no sería lo mismo formular un medicamento en neonatos que en un niño de 8 años por ejemplo lo mismo aplica para la parte del metabolismo y lo mismo aplica para la parte de la eliminación y esto digamos para no tener que leerlo solo en texto lo ponemos en perspectiva a través de un gráfico y miren ustedes como por ejemplo aquí hay una variación en algunos transportadores intestinales que cambiarían a sí mismo la información de biodisponibilidad de un medicamento en el hígado las actividades de las enzimas las actividades de los transportadores van cambiando con la edad y se van a tener por eso mismo variaciones en las respuestas de los medicamentos lo mismo digamos en la expresión de transportadores renales entonces todo este digamos este modelo de los modelos basados en la fisiología van a tener una implicación muy importante y es parte de lo que le quería de los que le quería traer y es la implicación que va a tener en el desarrollo de fármacos en pediatría ya les había presentado inicialmente que había una falta o una falencia en tener mayores estudios que validaran el uso y las dosis y los intervalos de los medicamentos en pediatría entonces aparece justamente el desarrollo de estos modelos basados en fisiología para poder hacer estudios de investigación que sean más seguros para los pacientes que van a estar en digamos para los pacientes en pediatría y adicionalmente que sean digamos mucho más fundamentados y que vayan a tener poder tener una aplicación digamos real o una validación más fácil entonces ¿cómo empiezan o cómo se hacen los estudios basados en fisiología? Inician por los estudios basados en fisiología que digamos si en adultos ya son aprobados van a tener que empezar a hacer pruebas en niños entonces ellos van a empezar a incluir en estos modelos las variaciones que hay con la edad que las variaciones ya las habíamos hablado de la fisiología del volumen de los órganos de la ontogenia o de qué manera se van desarrollando diferentes enzimas o transportadores hacen el modelo digamos basado en la fisiología en la fisiología lo evalúan ya habíamos hablado de la validación y digamos luego de hacer la evaluación pueden introducir algunos datos que ya estén en los en estudios previos de farmacocinética los agregan a estos modelos basados en la fisiología y si finalmente las predicciones que se tenían en los modelos basados en fisiología son acordes a las muestras que se obtienen no se verifican se podría dar esta validación de este medicamento para la dosis de intervalos que se hayan indicado pero que otros usos tiene la farmacología los modelos basados en en fisiología la predicción en medicamentos biológicos tienen mucha importancia porque los medicamentos biológicos usualmente son moléculas muy grandes que son pues que tienen unas implicaciones diferentes en la investigación la investigación de interacciones medicamentos lo pongo aquí como subrayado con un asterisco porque en realidad son la mayoría de estudios que se han hecho basados en fisiología que se han presentado ante la FDA corresponde a interacciones medicamentosas permite también hacer modelos de enfermedades puntuales y eso ya lo vamos a ver más adelante con los ejemplos que les quería traer también evaluar los cambios genéticos qué diferencia hay entre una población u otra hacer modelos toxicoquináticos que también se ha utilizado mucho y los modelos de PB que va a ser algo de lo que vamos a hablar más adelante entonces miren ustedes que en este pues en este estudio plantean la FDA para el 2016 había recibido cerca de 216 validaciones de medicamentos y la gran mayoría del 60% correspondían a interacciones medicamentosas apenas un 16% correspondían a validaciones de medicamentos en pediatría que eso refuerza el problema que habíamos planteado inicialmente ¿listo? entonces luego de haber hecho como un esbozo en general de cuáles son los problemas que nosotros tenemos en cuanto al uso seguro de medicamentos cuáles son las limitaciones y aún así cuál es digamos el futuro y por qué es tan importante conocer de esto para empezar a aumentar las investigaciones darnos cuenta que muchísimos de los medicamentos que nosotros utilizamos y que nos sabemos de memoria posiblemente no tienen validaciones pues de las indicaciones que se hayan hecho basado en investigaciones como debería ser sino que simplemente son ajustes como lo habíamos hablado alométricos o por conceptos de expertos y hace falta mucha investigación en pediatría entonces luego de haber digamos hecho esta primera parte de la exposición que es como llamar la atención en una en una problemática ya vamos a pasar para qué nos sirve esto nosotros en la práctica clínica o cómo podemos aplicarlo y eso va a ser a través de digamos cómo es la aplicación o cómo es el uso de antibióticos en los tres escenarios de alto riesgo que les había mencionado inicialmente entonces para hablar de esto es muy importante tener en cuenta esto que yo ya les había nombrado en algún momento que era muy importante que era tener en cuenta que los antibióticos van a tener unos índices PKPD que de acuerdo a su tipo de acción a sus propiedades PKPD van a ser diferentes los índices y los objetivos entonces vamos a tener por ejemplo como ya varios conocemos que los aminoglicosidos dependen de la concentración máxima que se logren en sangre respecto a la concentración mínima inhibitoria medicamentos como la vancomicin y la fluoroquin glonola van a tener como importancia la área el área debajo de la curva sobre la concentración mínima inhibitoria y esto quiere decir que van a tener en cuenta tanto la concentración máxima como que tanto tiempo se está expuesto a esa concentración para que justamente esta área debajo de la curva sea más grande y otros medicamentos como los beta-lactámicos que son uno de los que más se utilizan en la práctica clínica van a tener que ver es que tanto porcentaje del día se encuentra digamos la concentración del medicamento en sangre por encima de la concentración mínima inhibitoria del microorganismo correspondiente entonces tienen ustedes que gracias a varios estudios que se han realizado se han planteado como cuáles son las metas de acuerdo a estos índices de PKP que les acabo de explicar de acá para cada uno de los grupos de los antibióticos y vamos a ver que si por ejemplo un carbapenémico como el meropen del cual vamos a hablar un poco más adelante tiene durante las 24 horas más del 40-50% del tiempo está por encima de la concentración mínima inhibitoria se considera que va a tener una alta probabilidad de hacer pues de matar el germen o de controlar el germen y así para cada uno de digamos de los grupos de medicamentos entonces con esto que se puede hacer o que hacen los estudios para nosotros saber cuál es la mejor aplicación de los antibióticos entonces existe una herramienta que se llaman las simulaciones de Monte Carlo que las simulaciones de Monte Carlo lo que hace es plantear varios datos de farmacocinética del paciente varios datos de físico químicos del medicamento y hace una correlación con 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 algunos parámetros farmacodinámicos para para saber digamos cuáles van a ser las concentraciones que se pueden estimar en sangre del medicamento y saber si así mismo van a ser efectivas o no entonces la manera de hacer una correlación de estos índices PKPD para saber si van a tener efectividad clínica es calcular las probabilidades de alcanzar ese índice PKPD que ya lo vamos a ver más adelante en una en una diapositiva entonces para poner esto en perspectiva les traigo acá un estudio que es como pues podríamos decirlo así como un estudio clásico que tienen que ver como con las infusiones prolongadas y la importancia de las infusiones prolongadas de este estudio habla específicamente de beta-lactámicos ellos hablan que las infusiones prolongadas son ideales en medicamentos que tienen este este índice PKPD del porcentaje de de tiempo que está por encima de la mic como los beta-lactámicos que usualmente son medicamentos de vida media corta y que además tienen que tener estabilidad en temperatura ambiente y eso lo vamos a ver más adelante entonces ellos hicieron la evaluación de varias dosis de medicamentos miren ustedes aquí están en pantalla y la idea es mostrarles cómo varían las las aplicaciones intermitentes con las infusiones prolongadas ¿listo? aplicaciones intermitentes que usualmente por protocolo son en media hora con infusiones extendidas que en este caso de este estudio las evaluaron en tres horas y con infusiones continuas entonces miren ustedes un ejemplo de cómo acá el CFPYME a una dosis de 150 miligramos por kilo que es la dosis que nosotros usualmente utilizamos en pediatría en infusiones de media hora que son las infusiones estándar que se tienen o que se utilizan en varias de las instituciones miren ustedes que esto hablando de pseudomonas qué pena que no les aclaré miren ustedes que cuando se tiene en cuenta un mic para la pseudomonas pues aquí están los diferentes mic si yo por ejemplo hago estas infusiones estándar que nosotros hacemos se me van a quedar por fuera las pseudomonas que tengan un mic entre 8 y 16 pero si yo pusiera infusiones extendidas va a haber una mayor probabilidad de que se alcance estos índices PKPD y digamos me va a optimizar de manera individual en el paciente pero miren ustedes esta columna de acá que es una columna que es muy importante que hace una correlación de cómo sería la efectividad de este medicamento para este instituto teniendo en cuenta los históricos de cuáles han sido las mic por ejemplo en este caso de la pseudomonas y miren ustedes que si por ejemplo se utilizan infusiones cada 8 horas o las infusiones estándar menos del 90% que ese es el límite que se tiene como digamos de aplicación adecuada de un antibiótico para considerar que va a generar su efecto terapéutico buscado miren ustedes que en ninguna de estas dos instituciones que estudiaron con estas dos estándar llegaría a estar por encima del 90% en contraste con infusiones extendidas de 3 horas o infusiones continuas si se lograría entonces a través de este estudio y así aplica para todo lo que ustedes vean en gris miren que las infusiones intermitentes estándar tienen digamos mucha menor probabilidad de alcanzar el PKP para tener una efectividad terapéutica entonces a través de este estudio ellos empezaron a llamar la atención en pediatría porque esto ya es lo que empezaron a ver en adultos trataron de traerlo a colación en pediatría y se dieron cuenta que es una buena opción terapéutica para individuos e instituciones pero que se requieren más estudios farmacocinéticos y eficacia clínica entonces ¿qué aplicación tiene esto en el paciente crítico? ¿qué aplicaciones puede tener esto en el paciente crítico? acá en este estudio hicieron una revisión pues una en una revisión sistemática que hicieron en el 2020 analizaron pues finalmente estos 50 estudios aquí está digamos como hicieron la inclusión y la exclusión y ellos llamaban la atención que en el paciente crítico tenía varias cosas por tener en consideración y es que había un alto riesgo de no alcanzar las concentraciones deseadas porque podía haber tanto toxicidad como falla terapéutica ¿por qué razones? porque por ejemplo en las fases iniciales de un paciente en estado crítico había un valor un mayor volumen de distribución la depuración renal podía tener como dos espectros diferentes uno que era el paciente que estaba haciendo una lesión renal aguda o el paciente que por el contrario por todos sus mecanismos de adaptación al proceso de choque estaba teniendo una una hiperfiltración entonces en estos pacientes podría haber o toxicidad o subdosificación porque hay una mayor tasa de filtración glomerular y lo mismo hay una variación con toda la activación que hay del endotelio con toda la fuga capilar y todo lo que se puede producir como en mecanismos de compensación de choque de variación en la unión a proteínas de tener también en cuenta pues la falla hepática o la disfunción hepática y todas esas son cosas que se deben tener en cuenta entonces ellos dicen que hay una se requieren como unas dosis de estrategias de administración ajustadas a estas condiciones y lo que hacen en todos esos estudios en estos 50 estudios es buscar unas recomendaciones para ciertos medicamentos yo aquí les traje digamos no eran muchos pero les traje varios medicamentos que nosotros utilizamos mucho en la práctica clínica miren ustedes como la piperacilina tazobactán ellos tienen la consideración primero o que recomendaciones tienen que hay que tener mucho cuidado en los pacientes que puedan tener lesiones renales agudas ya les voy a mostrar un estudio más adelante y lo que ellos finalmente terminan viendo de esta revisión sistemática de los artículos que encuentran es que la piperacilina tazobactán utilizada en dosis de 300 a 400 miligramos kilo de día en infusiones de una hora miren que son más infusiones más extendidas que las infusiones estándar se podría alcanzar digamos unas unas una fracción de tiempo de 50% que éramos lo que nosotros habíamos hablado como efectivo para los beta-lactámicos para un MIG de 16 de pseudomonas a urogenosa entonces miren que entra ya me están diciendo que yo voy a tener un alto chance cuando hago infusiones diferentes a las estándar de tener efectividad clínica para este tipo de microorganismos la cefasolina la evaluaron especialmente en los pacientes que iban a cirugías cardiovasculares y ellos vieron que si se utilizaba una dosis de carga en la solución cebadora para la circulación extracorpórea y utilizando esta dosis de 40 miligramos por kilo dosis las probabilidades de alcanzar esa meta de tener estas fracciones de tiempo entre 50 y 100% pues era entre el 88 y el 99% para estas estas mix de de estafilococo auris especialmente en el caso de meropen y aquí quiero resaltarles algo muy importante porque lo pudieron encontrar en un estudio es que yo les había mencionado que las infusiones prolongadas una de las cosas que tocaba tener en cuenta era que tanta era la estabilidad del medicamento entonces en este estudio hicieron justamente buscaron cuál era la estabilidad del meropen y se dieron cuenta que la estabilidad de la temperatura del ambiente del meropen usualmente no se prolongaba más allá de las 5 horas entonces la recomendación es utilizar infusiones prolongadas pero entre 3 a 4 horas y no infusiones continuas a estas dosis que inclusive cuando ustedes revisan las dosis pueden ser dosis más altas de las que nosotros estamos acostumbrados a utilizar y ellos encuentran diferentes digamos fracciones de tiempo que pueden estar por encima del mic de los microorganismos para la vancomicina ellos encontraron que digamos había que tener en cuenta varias de estos pacientes que podían aumentar digamos o tener variación en la tasa de filtración glomerular se podían necesitar dosis diferentes y ellos encontraron que con el objetivo de un área debajo de la curva sobre la concentración mínima inhibitoria mayor a 400 teniendo en cuenta una mic de 1 para hasta filococo metisirino resistente se requería una dosis de 60 miligramos kilo día que si se utilizaban las menores dosis o lo que uno encuentra en los manuales como el límite inferior solamente el 35 al 60% los pacientes iban a alcanzar esta meta entonces pone en perspectiva lo importante que es tener consideraciones para cada uno de los medicamentos y la micacina que es uno de los medicamentos que ya habíamos hablado que depende de la concentración máxima entonces miren ustedes que para alcanzar el objetivo de tener una concentración máxima de 20 se alcanzaba solamente si se utilizaban con dosis únicas diarias versus el hecho de que se repartieran las dosis de los aminoglicósidos entonces eso hace porque cuando uno va y lee los manuales le pueden decir que se puede poner cada 8 o cada 12 o cada 24 pero miren ustedes que por ejemplo en el paciente crítico podría ser importante poner una dosis única diaria para alcanzar esas concentraciones máximas rápidamente entonces quisiera también presentarles este estudio esta es lo confieso la principal motivación que yo tuve para hacer este este esta exposición que posteriormente digamos derivó en todo lo que les he mostrado y es como empieza a aparecer cada vez más y más o menos desde el 2012 2013 mayores estudios que muestran una relación que el uso concomitante de la vancomicina con la piperacilina tasobactan tienen un mayor riesgo de producir incuria renal aguda entonces aquí simplemente les voy a presentar como la gráfica al forest plot de los cinco estudios que tenían digamos mejor evidencia o una mejor rigurosidad y miren ustedes que si encontraron efectivamente que el uso combinado de la vancomicina con piperacilina tasobactan aumenta el riesgo de lesión renal aguda entonces igualmente que se concluye que la pues que la evidencia subiera un mayor riesgo pero hacen falta estudios prospectivos controlados y especialmente que repercusiones clínicas va a tener este riesgo para en el caso del paciente oncológico quisiera hablarles especialmente una de las cosas que más se nos presenta nosotros en el hospital en los servicios de urgencia de hospitalización que es el caso de la neutropen y fiebre esto es un protocolo que proponen en Chile la doctora Santolay y su grupo que han trabajado muchísimo en toda la parte de enfermedades infecciosas y oncología entonces ellos dicen que un paciente con neutropen y fiebre siempre en el servicio de urgencia se debe tener unas consideraciones especiales de hacer un examen físico muy detallado y dirigido a zonas de digamos de especial interés como la mucosa oral los sitios de inserción de catéteres los exámenes pulmonares siempre se les debería tomar unos laboratorios básicos en urgencia pero miren ustedes algo muy importante y es un paradigma o algo que tiene que cambiar o quedarse a nosotros como grabado y es que nosotros no podemos esperar a tener el resultado de un hemograma para decir ay si tenía neutropenia pongámosle el antibiótico no el paciente desde que sea un paciente que esté en quimioterapia activa que llegue con fiebre al servicio de urgencias va a tener riesgo de tener una neutropenia y se le debe empezar el antibiótico antes de la primera hora después de que ingresó ya posteriormente con el resultado de estos medicamentos yo les puedo hacer una clasificación de riesgo que esto es muy del grupo chileno y cuando yo les ponga el medicamento empírico que ya vamos a hablar de eso debo reevaluarlo a las 72 horas y saber si fue una respuesta favorable o desfavorable entonces ¿qué antibiótico empírico vamos a poner? siempre se ha hablado del antibiótico empírico debe tener cubrimiento para pseudomonas pero es muy importante tener en cuenta la epidemiología local nosotros sabemos que en el San Vicente por ejemplo por protocolo está el uso de entrada de piperacilina tazobactam que tendría cubrimiento antiseudomónico pero eso podría ser algo que se podría reevaluar porque nosotros no tenemos tantas infecciones por pseudomonas en nuestra institución sino más bien pensando en el cubrimiento de vacilos gran negativos especialmente cuando debo yo pensar de entrada en el antibiótico empírico para cubrir cocos gran positivos cuando yo tenga infecciones en los catéteres centrales en piel en tejidos blandos cuando se tenga neumonía o cuando se tenga inestabilidad de neumodinámica y cuando debo yo pensar en cubrir anaerobias estrictos cuando tenga mucositis necrosante sinusitis celulitis pues en la cavidad oral o en la región perirrectal o infecciones intraabdominales entonces ¿qué hay de acuerdo a la infusión extendida? que era algo que habíamos hablado entonces este estudio presenta la evidencia en la infusión extendida de piperacilina tasovactam que es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para el tratamiento o el manejo de los niños con neutropenia y fiebre o que tienen cáncer y presentan fiebre y que es por ejemplo el medicamento uno de los medicamentos de primera elección en nuestra institución entonces ellos hicieron una evaluación de la piperacilina teniendo en cuenta estas dosis de 300 mg kg día de aquí obtuvieron los parámetros farmacocinéticos que luego pasaron a la simulación de Monte Carlo y pues la construyeron y finalmente ¿qué obtuvieron? yo les presento aquí la gráfica completa pero solamente quiero ponerles en perspectiva miren ustedes la variación que hay recuerden ustedes que esta es la probabilidad de alcanzar esa meta de PKP para que mi medicamento sea efectivo de acuerdo cada vez con mix más alta miren ustedes que por ejemplo cuando se tienen dosis por intervalos tiene una menor probabilidad si ustedes la comparan como por ejemplo con las infunciones continuas entonces que se ve simplemente por la digamos la pendiente de la gráfica y esto se puede ver aquí correlacionado en esta tabla que pues no le vamos digamos a invertir mucho tiempo pero miren ustedes si las variaciones que hay de por ejemplo cómo cambian el tener estas infusiones estas infusiones intermitentes con tener las infusiones extendidas o las infusiones continuas para una diferente mic entonces que se concluye en este en este estudio que la evidencia subiera una mayor probabilidad de alcanzar el índice de PKP más efectivo pero que hacen falta nuevamente estudios para avalar la repercusión clínica y la respuesta terapéutica y la toxicidad y ya para finalizar el tercer el tercer panorama que quería traerles que era la lesión renal aguda entonces recordar un poco esto existe algo que se llama la lesión renal aguda asociada a sepsis que la lesión renal aguda asociada a sepsis es una manifestación de toda digamos la inflamación que está habiendo que es multisistémica y las repercusiones que puede tener específicamente en el riñón generando digamos una vasodilatación en las arteriolas deferentes va a haber digamos filtración de estas moléculas o de los PAMS por los túbulos renales y va a haber respuesta inflamatoria en los túbulos contorneados especialmente los proximales aunque realmente la incuria que se produce por la sepsis se habla que es en todo en todo pues en toda en toda la nefrona la respuesta inflamatoria que esto produce la activación de la cascada de coagulación y los microtrombos que finalmente van a terminar generando una lesión renal aguda en este artículo que es un artículo muy bonito ellos plantean que cuando hay un paciente digamos con estas características con una sepsis grave un choque séptico la manera de prevenirlo o pensarse en la lesión renal aguda asociada a sepsis es evitando la sobrecarga de líquidos esto es algo importantísimo de lo cual le hablan mucho a uno cuando uno pasa por la unidad de cuidado crítico y es tener mucho cuidado con la sobrecarga de líquidos porque uno por ejemplo en cada turno puede tener si balance positivo de 100 y a uno no le parece mucho pero uno al tercer cuarto día revisa y viene con un balance acumulado de un litro dos litros y eso se ha visto en estudios relacionados con una mayor probabilidad de muerte y eventos adversos en la unidad de cuidado crítico y especialmente relacionada digamos a esta lesión renal aguda asociada a sepsis cuidar los neafrotóxicos neafrotóxicos hablan de los aminoglicosidos de la vancomicina en especial relación atazobactán los esteroides los diecas la moterígina B y los medios de contraste que si ustedes revisan no es para nada raro que los pacientes en la UCI con un choque escéptico no tengan uno sino varios de estos medicamentos entonces hay que tener mucho cuidado entonces ¿qué cambios van a producir en el PKP de esta lesión renal aguda asociada a sepsis? puede haber como digamos dos presentaciones diferentes una que va a ser cuando se produce o en la respuesta inicial de la sepsis que se va a producir como digamos una respuesta hiperquinética donde está todo todo el sistema digamos simpático activado se aumentan los flujos renales y ese aumento de la depuración renal me va a hacer y también el daño o la disfunción endotelial que me produce la sepsis me van a hacer por un lado que se tenga una depuración aumentada y por otro lado que se puedan aumentar los volúmen de distribución que esto es especialmente importante para los antibióticos hidrofílicos y el riesgo va a ser de que la dosis que yo le estoy poniendo a estos pacientes sea subterapéutica pero cuando yo ya paso digamos en la sepsis a una disfunción multiorgánica ya va a haber una disminución y una disfunción no solamente de la filtración de la de la tasa de filtración glomerular sino también del metabolismo tanto a nivel hepático como renal y va a haber un aumento o un riesgo de toxicidad y finalmente cuando ya el paciente se recupera que va a tener digamos una una depuración normal entonces miren ustedes que el riesgo en estos pacientes renales es que puede haber sobre toxina sobredosificación por lo que ya habíamos hablado y asimismo riesgo de toxicidad o subdosificación que haya un riesgo de falla terapéutica y de resistencia bacteriana entonces ¿qué recomendaciones se tienen en el caso de los antibióticos para estos pacientes con lesión renal aguda? y es que la mayoría infortunadamente son derivadas de estudios en pacientes con enfermedad renal crónica que simplemente se hacen como digamos acomodaciones a la población pediátrica siempre se debe tener en cuenta la tasa de filtración glomerular para realizar estos ajustes y aquí importante y no lo traje pues porque son tablas muy grandes o textos que ustedes van a poder encontrar por ejemplo un manual de terapéutica como un taquetomo y es que los pacientes en la unidad de cuidado crítico los pacientes con lesión renal aguda pueden tener espectros diferentes uno que es el estado crítico previo a la lesión renal que ya hablamos que se tiene aumentada el volumen de distribución y la tasa de filtración glomerular que en este caso podrían necesitar concentraciones o infusiones prolongadas para poder alcanzar estos parámetros PKP que habíamos hablado ya los pacientes con lesión renal aguda que cuando se disminuye la tasa de filtración glomerular va a haber un riesgo aumentado de hacer acumulación del medicamento y los riesgos de la toxicidad relacionada hay una diferencia grandísima en los pacientes que tienen terapia de reemplazo renal porque los pacientes con terapia de reemplazo renal dependiendo de la terapia de reemplazo renal van a tener unas modificaciones específicas de los intervalos y las concentraciones de los medicamentos y también digamos sería diferente para los pacientes que tengan enfermedad renal bueno eso era como todo lo que tenía por presentarles cualquier duda inquietud que tengan si les interesa alguno de los artículos pues me pueden escribir acá al contacto yo puedo enviarles del artículo la presentación lo que ustedes deseen y nada gracias por la atención y le doy como espacio a las personas si quieren pues el doctor Garcés y si alguien más quiere comentar algo o preguntar algo bueno Sergio felicitaciones porque en realidad fue una muy buena exposición y es como un abrebocas en lo que dijiste invitar a la gente a que esté pendiente de todos estos factores que van a influir en que el efecto terapéutico de los antibióticos en nuestro caso pues sea el adecuado y pensar que cada vez debemos tener presente lo que son las indicaciones que sigue siendo un dolor de cabeza para nosotros y que tengan los estudios adecuados en pediatría porque seguimos utilizando muchos medicamentos que en realidad están por fuera del para nosotros y el registro INVIMA pues si uno va a ver el INVIMA y hay muchos que a veces usamos y no tienen la aprobación del INVIMA para lo que estamos usando pero nos toca pues porque la legislación de nosotros es muy enredada con eso del INVIMA pero el llamado es en realidad a eso a tratar de optimizar siempre el uso de los antibióticos para lograr un efecto terapéutico adecuado y tener presente todos esos cambios y esos factores pues fisiológicos que tienen porque en los niños en realidad el desarrollo de los medicamentos antimicrobianos ha sido siempre un dolor de cabeza porque no tenemos muchas veces ni las presentaciones o las dosis para los más pequeñitos obviamente los neonatos pues son los que están de últimos cada vez siempre porque no tenemos estudios ni hay presentaciones adecuadas y con VIH lo hemos vivido toda la vida que no hay presentaciones adecuadas para los niños pero te felicito estuvo muy bien y si la idea es un llamado a eso a tener presente todas estas cosas cuando vamos a prescribir los antibióticos y los antimicrobianos listo muchas gracias no sé si alguien tiene algún otro comentario alguna otra pregunta aprovechando que el doctor Garcés está acá y Sergio buenos días yo me uno a las palabras del doctor Carlos Garcés y te felicito por la presentación y en general por el fondo porque como dice Carlos es una necesidad grande de que como médicos y como personas de la salud sepamos emplear los antibióticos que a pesar de tener un arsenal tan grande estamos llegando a una era pre-antibiótica por el mal uso debido a la resistencia y a las situaciones que se presentan con esto de todas maneras muchas felicitaciones y esta es la finalidad de que tengamos un uso adecuado de los antibióticos y que podamos conocer algunos de estos aspectos de la farmacocinética y farmacodinámica que son esenciales muchas gracias Sergio muchas gracias doctor ¿alguien más tiene inquietudes o comentarios para hacerle a Sergio? yo quiero decir una cosita adelante bueno buenos días Sergio primero felicitarte por tu revisión tan completa y creo que también la invitación es a seguir motivándonos por investigar pues más en niños y en recién nacidos una de las digamos de los avances que sé que todavía va en pañales es por ejemplo la monitorización de ciertos medicamentos en este caso por ejemplo la vancomicina ha sido como uno de los medicamentos en los que se ha empezado a trabajar acerca de cuál es el nivel no sólo la dosis cierto la dosis que se debe dar en los niños porque ya hay algunas dosis estandarizadas sino la monitorización de los niveles que se deben alcanzar sobre todo los niveles de vancomicina entonces se han ido adelantando trabajos pero eso ha sido una cosa muy compleja porque alcanzar esos niveles y luego cambiarlos pues de acuerdo al resultado es también todo un reto entonces la invitación es a seguir pensando en que no es sólo poner el antibiótico y hacer de cuenta pues que ya le está sirviendo al paciente sino pensar en la monitorización de estos en los niños y en su eliminación y en cada una de las características especiales gracias sí totalmente de acuerdo infortunadamente eso de la monitorización que es un tema tan importante pues en esto de la farmacología clínica pues no me alcanzaba para exponerlo en tan poco tiempo pero eso es totalmente importante esa acotación que usted hace muchas gracias de la farmacología clínica de la farmacología clínica